Música 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 No goi irime, uamiri mandi Meronare minigome, ayakanofe teman Música 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 Te inalagapago tangi puga ¡Ayer no perdé-me! ¡Adi, pini, go! ¡Sébile, loré, la renguía! ¡Wapini, mandi, mini! ¡Sangui, pera ayer! ¡Adi, pini, go! ¡Ma'o de nao! ¡Abanana, siri, arombé! ¡Hibabuno! ¡Héka, ma'o! ¡Habuno! De hier imeac, ¡Habuno! ¡Habuno! ¡Abanana, siri, el mismo Theo ¡ile! ¡Fumμε, bono yumpa ! ¡Tututut dum de arme, mieloe imbure, ¡De aquí ver el carabe! ¡Aien gently ¡que, puro mar기! ¡Tututut았습니다� de abuelo! ¡Suscríbete al canal!